Es un toro invicto, señoras y señores, el día de hoy se va a enfrentar con alguien que la verdad tiene mucha experiencia, en los ejemplares le ha quitado a más de un ejemplar lo invicto, señoras y señores, el día de hoy le va a hacer los honores, este muchacho de allá en Houston, yo le digo, la super mascota, la super mascota de Jalisco, pónganle atención, señoras y señores, tres de a caballo, tres de a caballo y ciérreme bien la puerta, señoras y señores, buena gente, el señor ganadero nos pide que se hagan para allá, por favorcito, estamos tratando de poner orden y sin ofender absolutamente a nadie. Señoras y señores, gracias por de antemano, por la comprensión y por brindar ese respeto que se merecen los jinetes y el público que ha pagado un boleto para presenciar esas montas, ese Jalipón ranchero, pocas ocasiones visto en esa ciudad de Fort Worth, Texas, señoras y señores, este Jirete, allá en la República Mexicana, un toro famosísimo, en su momento, de Oaxaca, de León, Oaxaca, llamado el Catrín, la mascota le subió, sí señor, vamos a ver, la semana pasada le hicieron a Montes espectacular al alfiler, de Rancho, la Piedra de Zeban Ruiz, hoy se topa con este dinero manchado de Rancho en Escondido, de Misal Hernández, señoras y señores, me están pidiendo el toro pinto, amenizamos la volta, la onda de la imagen, fierro. ¡Que va la volta, señoras y señores! ¡Que va la gente! ¡Que va la gente! ¡Que va la gente! ¡Visto y preparado! ¡Señoras y señores! que es una bomba anunciada por los medios o sea deseando lo más que posible ustedes ya lo conocen a través del internet a través de youtube este muchacho no es una bomba aplicándole a todo el público presente ¡La bomba! ¡El dinero en todo! ¡Encaminándose al todo poderoso! ¡La supermascota de la disco! ¡Leyor y pegueros! ¡Leyor y pegueros! ¡Leyor y pegueros de tiernita en las manos! ¡Encaminándose al cajón! ¡De la fama y el dinero! ¡Y pegueros! ¡Ahí lo vemos! ¡ lately estamos aquí! ¡El dinero en Latinoamérica! ¡Leyor y pegueros de tiernita en las manos! ¡De la fama y el dinero! ¡Te la fama y el dinero! ¡De la fama! ¡Leyor y pegueros de tiernita en las manos! ¡Venga, hermanos! ¡Ven, hermanos! ¡Viene la segunda tonta! ¡Venga, los cabezones! ¡Venga, los cabezones! ¡Ya han sido todos, señoras y señores! ¡Ahora sí! ¡Venga, los cabezones! ¡Ya han sido todos! ¡Cuidado! ¡Venga, los cabezones, amigos de caballo! ¡Se ha quitado el impiso! ¡A este dinero ha dejado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que asegurárselo! ¡Venga, los cabezones, señoras y señores! ¡Venga, los cabezones! ¡Venga, los cabezones! ¡Venga, señoras y señores! ¡Venga, los cabezones! ¡Venga, los cabezones! ¡Ai tenemos al mascoto de Jalisco! ¡Venga, los cabezones! ¡Ajúdame, los cabezones! ¡Y así lo hacía! ¡Y así lo hacía! ¡Venga, los cabezones! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!